El humoráculo inició con la inauguración de la expo Aquí Estoy Otra Vez del artista Jorge Armas. Medio centenar de caricaturas digitales conforman la propuesta que invita a reflexionar en torno a diversos tópicos de la sociedad cubana actual. La muestra estará abierta al público hasta enero próximo en el Café Ventanas del Centro de Promoción y Gestión Cultural del mismo nombre. En tanto, se sucederán intercambios entre creadores y estudiantes de la Escuela Profesional de Arte, descargas trovadorescas y visionaje de audiovisuales. Traemos varios espectáculos que han sido destacados a lo largo de todo este año, como siempre hacemos. Vienen en calidad de estreno todos y esperamos que la gente disfrute de los espectáculos y que además se sigan dando los eventos colaterales, toda esta parte de los diálogos investigativos, con la visión científica alrededor del humor, con la calidad que se han venido desarrollando realmente desde que comenzamos en martes para acá, han sido días muy buenos. En el contexto de esta Jornada Nacional de Humorismo se presentó el libro El Decimerón, volumen con carácter erótico y escatológico en el que se compilan décimas icónicas creadas en los siglos XIX y XX y devenidas patrimonio de la oralidad cubana. Cada año el humoráculo convoca a la consolidación del arte de hacer reír. Su impronta en la escena granmense deja ya un saldo positivo al tiempo que exhibe entre sus singularidades la presencia en municipios del territorio. Este evento surgió hace ya un lustro y conserva sus objetivos iniciales, llevar lo más valioso del humorismo cubano a teatros y vecindades. En Gran Maya, Keline Pérez, Noticiero Cultural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!